Representantes de la organización Foro Guatemala, integrada por organizaciones sociales, universidades, iglesias y cooperativas, asistieron a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para sostener una reunión con los magistrados del ente a quienes respaldaron por las acciones ejecutadas actualmente. Durante el encuentro, los togados agradecieron el apoyo, entre ellos María Eugenia Mijangos, quien reafirmó su compromiso con la población y con los próximos comicios del 6 de septiembre. Por su parte, Carlos Zanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, indicó. Sanabria agregó que confía en que la entidad tomará las mejores decisiones para evitar que los guatemaltecos voten por candidatos o partidos corruptos. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.